Oración a San Juan de Dios por un niño enfermo Dios, Creador del cielo y la tierra, me conoces tan bien, soy tu hijo y conoces todo de mí, hasta incluso sabes lo que hoy vengo a solicitarte, pues nos has dicho que vayamos a ti y te pidamos por todas las necesidades de la vida. Eres Todopoderoso, el Dios que sana y tienes la última palabra. Vengo a ti como humilde hijo para implorarte que permitas que San Juan de Dios esté al lado de este niño que hoy sufre y a través de su mediación puedas sanarlo por completo. Padre eterno, hay tanto que no entiendo de la vida, pero sí sé que con una mirada, una palabra, puedes sanar. Por favor, perdóname todos mis errores, mis olvidos y cada vez que te he negado, hoy me entrego completamente a ti. Por favor, no desoigas esta súplica. Mi corazón está completamente destruido, mas lo único que lo mantiene es mi fe y esperanza. Sé que San Juan es el puente perfecto para alcanzar la sanación y que todo problema se disuelve con su santa presencia. Bendito San Juan de Dios, ante ti vengo como humilde peregrino. No sé cuál es la voluntad del Señor, especialmente en tiempos como ahora, cuando busco desesperadamente su rostro. No tengo nada para ofrecer, más que mi amor y entrega. Inclino mi corazón ante ti para pedirte, para decirte el deseo de mi alma. Puedes expresar el nombre del niño y la enfermedad o dolencia que padece. Venerable San Juan de Dios, alma buena y noble, que engrandecido por Dios con su poder y sus gracias, compartiste los sufrimientos y aflicciones de los demás. Ahora que estás junto a nuestro Señor Jesús, a quien acompañas y no te niega nada, que eres nuestro intercesor ante la salud y la enfermedad. San Juan, te suplico que ruegues por la salud de este niño enfermo y te imploro que hagas lo posible para que seas sanado cuanto antes. San Juan, que repartes favores entre todos los que esperanzados imploran tu generosidad y clemencia, como lo acredita una serie continuada de milagros obrados por ti en el transcurso de los siglos, a lo largo y ancho de las naciones. San Juan, que tu imagen, con un niño enfermo en brazos, recorre el mundo entero. Mira compasivamente a esta criatura y dale tu asistencia, afecto y consuelo. Ven a su lado. Siéntate en su cama. Abrígalo en las noches crudas de dolor y desconsuelo. No te apartes, que puedas sentir tu cálida presencia y aún sin entender o conocerte, pueda verte y saber que le ayudarás a pronto sanar. Acompáñalo a librar esta dura batalla. No le abandones en este trance difícil y angustioso. Envía junto a su cama, al coro celestial, las huestes divinas, pero principalmente al arcángel San Rafael, para que, al igual que a ti, que te ayudó y protegió, sea su amigo, compañero, lo proteja y custodie. Patrono de los enfermos, glorioso San Juan de Dios, que elegiste a los más necesitados y a los que padecían para darles tu amor, cuidados y atenciones. Por ser ellos la representación del Cristo sufriente, veías en sus ojos al mismo Dios sufrir. Te esforzaste en ayudarlos, vestirlos y curarlos. Recibe a este niño con amor, caridad, pide por él, para que en breve se recupere totalmente, sea nuevamente un niño sano, alegre, dichoso, y su alma siempre esté enamorada y agradecida a Dios por el milagro de la sanación. San Juan de Dios, que estás junto a María, suplica con fervor a la Santísima Virgen, implora su inmaculado corazón, torrente de bendiciones, que lo abrace entre sus amorosos y maternales brazos, que con sus dulces y milagrosas caricias, mitigue sus dolores, aliviando toda pena en su ser. Bendito San Juan, pide al niño Jesús, que es vida y salud de los enfermos, que con su infinito amor y misericordia, limpie su cuerpo de toda enfermedad física y mental, sane sus dolencias y le devuelva la salud para que tenga una larga y buena vida colmada de bendiciones, que podamos verlo reír, jugar y siempre esté a nuestro lado. San Juan de Dios, milagrosas manos que el Señor te regaló, que tu tierno corazón no se separen de este niño que padece y sufre. Y sobre todo, pide al Señor que desde las alturas contemple con ojos de misericordia, visite y sane a su pequeño siervo que tanto lo necesita. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén.